Aquí andamos desde Culiacán, su compa Luz R. Conríquez frente a las cámaras de mi compa Servando Vamos a aventarnos un corrido, se llama El Búho, y jale su compa Bocho Puro Cartel Music A todo el que quiera saberlo, somos los que peleen en cerco De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infiel Soy de trabajo y no de pleito, pero si buscan me desviento Me tiendo le jale a los gringos y a todos los dientes, los dejo contentos Y pa' presentar, tengo que contar, que hace mucho tiempo, a mi sufriable Preferí las calles en vez de estudiar, me gustó el refuego, que pueden contar Todo lo he vivido, que aunque de morir, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me ha importado Meterme en enredos, por clave, yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno En el seta ya me han quemado, pero nada me han comprobado Piensan que porque uno chambrero ya tiene el instinto por andar matando Desde la tía hasta San Diego, me miran en el refuego Mando saludos pa'l cinco, a dos y al once, sin olvidar al viejo Y pa' presentar, tengo que contar, que hace mucho tiempo, a mi sufriable Preferí las calles en vez de estudiar, me gustó el refuego, que pueden contar Todo lo he vivido, que aunque de morir, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me ha importado Meterme en enredos, por clave, yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno Fierro Fierro Fierro